Música A ver, déjalo ahí, güey, que no te tocan, güey, no te puede tocar nadie. A ver, ponlas ahí, no te puede tocar nadie, no te puede tocar nadie. A ver, déjale, que nadie te puede tocar, güey, claro, claro. Ya se metió la inocencia solita, ya se metió solita. Corriéndolo, corriendo, adona, que tragedias, estamos aquí con la liga, vente, vente. No te podqué hacer, no te pasó, claro. ¿Ah? Como te hago? No, también, eso era para ustedes que llegaran por mí. Aguérdese tu teléfono, a que no me vayan a quitar eso. No, ya sé Está súper grueso No, ya les rompieron sus cosas Nadie lo que ofrezca en un peguero Eso es lo que me preocupa ¿Eres la abogada? ¿Cuál es la situación que tenga para esta persona ingresar? Yo le dije que pasara ¿Es auxiliar? Sí ¿Cuál es la barreta? La barreta ¿La barreta no está aquí? ¿Ya la traje?